Que se oye ese aplauso para recibir al increíble mariachi Misterio El mariachi de la ciudad de Puebla Los poblanos estamos conquistando el mundo Que se oye ese pinche aplauso para el mariachi Misterio El mariachi de la ciudad de Puebla El mariachi de la ciudad de Puebla El aplauso para el señor Alessandro Almentrín Y como el segundo cantado, el aplauso dice Como dice El mariachi de la ciudad de Puebla Maestra dice Canción de amor El mariachi de la ciudad de Puebla El mariachi de la ciudad de Puebla El mariachi de la ciudad de Puebla Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. A esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor. Más parada de vida, a esta triste rey es canción de amor.